Vamos a cambiar de tema en este caso. Vamos a hablar de algo que mencionábamos recién en los títulos y tiene que ver con un nuevo aniversario. Se cumplen 18 años de la desaparición y el femicidio de Otoño Uriarte en Fernández Oro. Y en ese sentido estamos en comunicación directa ya con Gabriela Procopiú, quien es abogada querellante, porque, como decíamos, 18 años de impunidad, pero está próximo a comenzar un juicio justamente en esta causa. Así que vamos a saludarla. Buenas noches, Gabriela. ¿Cómo estás? Buenas noches a vos y a toda la televidencia. Bueno, Gabriela, como decíamos, se cumplen 18 años en la jornada de hoy. Va a haber actividades también en este marco y el fin de semana también. Pero resaltar también que está próximo a comenzar un nuevo juicio. Bueno, queremos charlar un poco de esto y contarnos el marco. ¿Cómo se está dando? ¿Cómo están llegando a este juicio? Bien, sí. No sería el nuevo juicio, sino que sería el juicio, porque nunca se llevó a juicio esta causa. Es la primera vez que toca esa parte procesal. Siempre quedó en lo que es la etapa investigativa, nada más. En su momento indagados seis imputados. Hoy estamos con cuatro de ellos en el banquillo de acusados. Dos obtuvieron absolución. Uno, o sea, el sobrecimiento. Claro. Uno por la prescripción de la acción penal, ya que fue imputado en su momento por otra participación. Y otro porque nosotros entendimos, con la investigación que se me encomendó, entendimos que no estaban dadas las condiciones, que él era una persona inocente. Y justamente la idea jamás sería llevar a alguien a un juicio que para nosotros fuera inocente o tuviéramos la duda. Hoy hicimos, o sea, el año pasado se solicitó esta elevación a juicio porque entendemos que las cuatro personas que están imputadas son culpables del femicidio de Otoño Uriarte, ¿no? Así que hoy justamente se cumplen, como lo dijiste, 18 años ya de impunidad, de espera. 18 años que hoy se conmemora la última vez que se la vio a Otoño con vida, que estuvo con sus familiares. Así que, bueno, en ese marco, hoy vamos a realizar una prendida de velas donde fue vista por última vez con vida. Y el sábado vamos a realizar todo un festival celebrando esta etapa que se viene en noviembre porque ya tenemos fecha. El 26 de noviembre arrancaríamos con el juicio Si todo va bien, que hasta ahora viene todo normal. Arrancamos con el juicio y lo estaríamos terminando el 23 de diciembre. Sería la última audiencia que tendríamos de este juicio tan esperado, ¿no? Para Roberto, su papá, para sus familiares más a ser llegados de Otoño y aparte para lo que es la comunidad, ¿no? Porque la comunidad computa solicita la verdad. Nosotros queremos la verdad por Otoño y la justicia para su familia y para el pueblo. Recién pensaba eso, ¿no? Un juicio tan esperado. Y han pasado 18 años, es mucho tiempo. Me imagino que también, bueno, todo eso tiene, conlleva también un prepararse y una, para lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? De este juicio, una investigación que tuvo muchos días y vueltas en su momento de denuncias de irregularidades. Bueno, me imagino que también es un desafío muy grande para poder llegar a la verdad. Sí, totalmente. En su momento, cuando yo quedo encargada con la causa por parte de lo que es la parte de la acusación privada, la causa estaba por prescribir. Claro. Y ya quedaba muy poco tiempo. O sea, hice chicle con el tiempo, si se puede decir. Realmente, fueron muchas noches sin dormir, en búsqueda de darle la verdad a esta nena, ¿no? Y la verdad a su familia y a sus familiares. Así que, bueno, sí, sí, fue un trabajo muy duro y, de hecho, se va a poder ver reflejado en todos estos días que vamos a tener de audiencia. Vamos a tener dos semanas totalmente intensivas. Arrancamos desde las 8 de la mañana y no sé a qué hora iremos a terminar en la tarde. Porque está citado mañana y tarde las audiencias. Así que la verdad que hay más de 70 testigos citados para juicio. Esperamos, tanto con la Fiscalía como con la querella en mi cabeza, digamos, poder dar cuenta a los jueces todo lo que pasó y padeció otoño. Y es muy difícil resumir en esas dos semanas que para lo que es un juicio es un montón, pero para lo que es la familia, los 18 años de espera no es nada. O sea, es muy difícil resumir en dos semanas todo lo que sucedió en el marco de la causa del otoño, ¿no? Yo me encontré con situaciones en donde se faltaban pericias, que yo nunca pude hacerme de esas pericias en uno de los autos de los imputados. O sea, hubieron varias irregularidades que la familia ya venía denunciando. Yo recuerdo antes de hasta ser abogada las denuncias que venía realizando la familia de esta cuestión, de toda esta complicidad que para ellos siempre estuvo latente. O sea, ellos realmente no confían en el Poder Judicial. Espero que esta vez esté a la altura, más allá de que haya llegado 18 años después, ¿no? Espero que esté a la altura de darles la respuesta que se merecen, ¿no? Así que, bueno, estamos con mucha esperanza. Por eso la idea del sábado es festejar la vida, festejar la libertad y recordarla a otoño. Como lo dijo, yo estuve, participé en un encuentro que se hizo por MIT con dos de sus hermanitas. Y ellas recordaban a otoño vivencias que tuvieron con ella como una mujer muy alegre, una chica muy alegre, que se hacía notar. Entonces, bueno, recordar todo eso que era otoño y que siempre quedé guardado en la memoria, ¿no? Para las personas que la conocieron y para quienes, como en mi caso, la tuve que conocer por todos los testimonios que fui recabando y que siento que formo parte, una pequeña parte de ella muy dolorosa, ¿no? Porque la parte que a mí me tocó vivenciar fue todo esto, con esta sensación de amargura siempre de no todavía tener la verdad de todo lo sucedido, ¿no? Porque nosotros entendemos que tenemos la verdad de quiénes fueron los autores materiales, quiénes fueron los cómplices, o sea, nosotros entendemos que tenemos todo esto, pero no sé si vamos a saber del todo, todo lo que tuvo que parecer. El entramado. Claro, exactamente. Así que, bueno, llegamos con mucha esperanza al juicio, es una realidad. Tenemos mucha esperanza en el juicio y vamos a celebrar eso el sábado. La comunidad del Valle está invitada, ¿no? A partir de las 14 horas, el sábado en Fernández Soros, celebramos eso. Bueno, Gabriela, imagino que este mes y días que quedan para este comienzo de juicio también quedará con mucho trabajo, no solamente en lo que tiene que ver, bueno, con prepararse para las audiencias, en lo que tiene que ver con los jurídicos, sino también en el acompañamiento a esta familia, ¿no? Con tanto tiempo de espera, me imagino la ansiedad y todo lo que eso conlleva. Totalmente, totalmente. Hoy es un día, por ejemplo, muy doloroso. Todavía es latente y creo que va a ser toda la vida así. Yo siempre digo, cuando uno entierra a una pareja es viudo, cuando uno entierra a un padre es huérfano, pero cuando uno entierra a un hijo no tiene nombre. O sea, es un dolor que ni siquiera tiene nombre. Realmente la familia de otoño pudieron, o sea, el papá pudo hacerse de los restos de ella recién este año. Eso también fue muy doloroso, fue, más allá de que es cerrar una parte, ¿no?, de toda esta historia, fue, es doloroso, es muy doloroso y la herida, no sé si algún día sanará. Así que, bueno, sí, así como lo dijiste, no solamente es prepararse para el juicio, que nos venimos, o sea, hace un año que estoy esperando esta fecha. Sinceramente, como profesional, hace un año que lo estoy esperando y creo que como mujer hace 18 años. Pero no solamente es eso, es también estar, o sea, el padre se vino a vivir acá, él estaba en el sur y a raíz de que se fijó la fecha, o sea, que estaba posiblemente la fecha de juicio, dando vueltas, él tomó la decisión de acercarse a vivir, por lo menos lo que respecta al juicio, va a estar en el valle para poder seguirlo paso a paso, poder estar en las audiencias, más allá de que yo tengo poder, él quiere ser protagonista de todo lo que sucede a las audiencias. Y, bueno, es una forma también de conseguir la verdad de lo que sucedió, es algo de reparar un poco el dolor, ¿sí? De sanar un poco ese dolor. Así que, y bueno, ni hablar del acompañamiento de la sociedad, ¿no? Para él, este año va a estar él en lo que va a ser la actividad del sábado, hace varios años que él no podía estar acá, o sea, estaba en el Bolsón siempre, que también se hacen actividades, de hecho, las actividades en el Bolsón creo que se hacen el viernes, por lo que viven las noticias, porque, bueno, la comunidad, la comarca del Bolsón siempre acompañó por el hecho de que Otoño vivió gran parte de su infancia allá, así que él siempre le tocó los últimos años transitarlos allá. Este año va a ser acá, en Fernández Oro, que como decían las hermanitas de Otoño hace dos días, Fernández Oro les duele a la familia, porque es el último lugar en donde, más allá de que la localidad no tiene la culpa, pero bueno, es el último lugar en donde pudieron disfrutar de Otoño, ¿no? Así que, bueno, estamos con esperanza para saber la verdad y con esperanza también para obtener justicia para la familia y para el pueblo. Para Otoño no hay justicia posible, para Otoño hay verdad y memoria, nada más. Bueno, Gabriela, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y, por supuesto, ya estaremos en contacto, bueno, dado el inicio del juicio, bueno, esperando y con las mismas esperanzas que ustedes desde aquí, que, bueno, que esta verdad llegue, ¿no?, para toda la familia de Otoño. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y mantener viva la memoria. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, allí charlábamos con Gabriela Procopiú, abogada querellante, en el juicio que estará comenzando en el mes de noviembre, a fines de noviembre, para, bueno, a ver si de una vez por todas llega la justicia, ¿no?, para Otoño. Hoy se cumplen 18 años de ese último día que la vieron con vida, se cumplen 18 años de impunidad para la familia de Otoño, para Otoño, y estaremos atentos, atentas a cómo se desarrolla este juicio que estará comenzando a fines de noviembre. Llegó el momento de compartir un nuevo corte, el primer corte de este encuentro informativo, y en un ratito volvemos con más. ¡El pueblo no escucha!